En los últimos meses en el estado de Amazonas, en el sur de Venezuela, el gobierno bolivariano ha expropiado tres emisoras y dos centros turísticos. En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el gobernador del estado, Liborio Guarulla, calificó a la administración de Nicolás Maduro como un régimen que ha arremetido contra su región por ser principalmente opositora. El ministro de Turismo de Venezuela, Andrés Cizarra, intervino el gran hotel Amazonas, uno de los mayores centros turísticos de la región en una situación confusa, que dejó 18 funcionarios de la gobernación detenidos. En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Liborio Guarulla, el político opositor al chavismo, denunció la intervención de tres emisoras, el despojo de la administración del aeropuerto local y de la policía estatal por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Todo lo que usted señala es absolutamente grave. ¿Cuál es la reacción, digamos, de la oposición en Venezuela? Es decir, Nicolás Maduro ayer, por ejemplo, se caía en un acto en el que participaba en bicicleta y esto tuvo una gran reacción a través de las redes sociales. Pero, ¿lo que ocurre en Amazonas ha tenido la misma trascendencia en el país? Bueno, yo creo que hay un elemento importante que se está dando en nuestro país y es que se han venido cerrando sistemáticamente todos los medios de comunicación y los que no están cerrados están sumamente presionados para no dar a conocer lo que realmente está pasando entre este régimen y, bueno, la lucha por la democracia que nosotros realmente aspiramos. Entonces, en este sentido, indudablemente que hay toda una política de silenciarnos y este tema que ha pasado aquí en Amazonas, que es sumamente grave, donde hay presos, hay heridos, hay una toma sistemática, hay una especie de aparte y de racismo hacia lo que es nuestro Estado. Además, relató el enfrentamiento que se produjo el martes pasado en el puerto de Ayacucho, donde resultaron heridas cuatro personas de gravedad. Cuando el gobierno de Uribe comenzó a perseguir a estos señores, bueno, Amazonas fue de alguna manera centro de refugio, entraron como refugiados, pero en los actuales momentos se han convertido en un elemento perturbador que está afectando a nuestras comunidades indígenas, que está en el plan de la explotación de los minerales preciosos y cada día se convierte en un problema de Estado, un problema político realmente. El mandatario indígena confirmó que jamás fue avisado por el chavismo sobre las medidas que iban a ser tomadas en contra del Estado de Amazonas y aseguró que las intervenciones son una respuesta a la denuncia realizada por él sobre la presencia de miembros de grupos criminales de origen colombiano en territorio venezolano. El mandatario indígena confirmó que las luces de miembros de las indígenas se han convertido en un problema de声 Yorostia. El Estado de Estados Unidos está ya la presión. La ministra de Obama ha entregado tres documentos y dos esquemas de seguimiento a las comunidades. El ordenamiento de las tribunales y la responsabilidad no quiere explicar las cajitas. El jefe de la tribunales. Con las presenciales de Venezuela, como resultó el elego de un mandatario en nuestro país, y con las maduro, con el viaje y la organización, un grupo de una presencia en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.